Alrededor de 3 millones de ratas corretean por las calles de París, un animal que supera en número a los habitantes de esta ciudad. Ahora este roedor protagoniza el último libro del historiador y periodista Olivier Thomas, Las ratas han entrado a París. La rata parda proviene de Asia y su presencia en París data de mediados del siglo XVIII, cuando el responsable de los jardines de Versalles se encuentra una de pelaje grisáceo que doblaba el tamaño de los roedores que acostumbraban a ver por la ciudad. Fue el zoologo francés Buffon quien las identificó como una nueva especie y les dio el nombre de Sumurlot, que significa más que un ratón. El Sumurlot se instala con el tiempo en la capital francesa y logra desplazar a la rata negra al campo. A este fenómeno le ayuda la creación del alcantarillado que les puso en proximidad del agua y de la comida. El mundo ha vivido olas de ratomanía, como lo llama el escritor, en las que este animal ha sido domado para espectáculos callejeros o utilizado en combates. Dicha ratomanía llegaría incluso a tener su presencia en la gastronomía francesa durante la guerra franco-prusiana en 1870. Thomas defiende algunas de las medidas llevadas a cabo por el ayuntamiento en su campaña «Paremos a las ratas» para disminuir la población de roedores en la ciudad. Entre ellas dificultar el acceso a la comida y al agua e impedir que entren en zonas determinadas. Tras darse cuenta de la imposibilidad de la erradicación, el escritor asegura que la mejor idea es encontrar una solución para que la rata se quede en su sitio, en el subsuelo.